El municipio no va a escatimar en que sean con recursos propios, lo que se les entregue a las familias, a los deudos y cubrirlos, dar el apoyo necesario para que las familias no queden desprotegidas. Bueno, independientemente de la investigación, que es un hecho de tránsito, donde hay un procedimiento y se determinarán los culpables, no vamos a escatimar o a depender del resultado de la misma. El presidente municipal ha instruido que, como lo hemos hecho en otras ocasiones, tenemos que responder y respaldar al trabajador y a sus familias, tanto a aquellos que tuvieron la necesidad de una atención médica, cubrir los gastos, si es que por alguna razón el seguro no lo cubriera, y en el caso de los fallecidos, otorgar y entregar a los herederos o a los deudos las cantidades de recursos económicos que significa y que esté en lo que viene siendo la ley de trabajo federal.